¿Qué carajos es esto, Dandy? No tengo la menor idea de qué está haciendo la policía ahí. Si el desgraciado de la agüera le hizo algo a mi hija, te juro que lo voy a hacer pedazos. Espérate, espérate. Todavía no sabemos qué fue lo que pasó. Guarden silencio. A ver, compañeros, guarden silencio, por favor. Todos nos queremos ir. Todavía no estoy en posición de darles una declaración oficial. Sin embargo, ya puedo adelantarles que gracias a los esfuerzos de la Procuraduría y después de intensos meses de trabajo, hemos podido dar un golpe muy duro a la mafia de Tepito. Hemos dado un paso sin precedentes en nuestra lucha contra el crimen organizado. Hoy podemos estar muy satisfechos. Hoy es un día muy importante. Quiero mandar un mensaje muy claro. Nadie está por encima de la ley. Se acabó la incumplida. Señor Procuraduría, ¿cuántos elementos hubo en el operativo? A ver, no, no hubo ninguna baja. ¿Quién es esa manera? Espérate, amigo, espérate. ¿Qué haces? Espérate. No, tú no sabes si la policía te sigue buscando, hombre. No hagas las cosas a la güey. Vámonos paso a paso. Espérate. Fueron 150 elementos. El objetivo principal es infiltrarse a las bandas del crimen organizado. Vas a robar el gatillo. Vas a perderte la noche interna entre cuchillos. Aquí la moneda manda, jala y la última te clava. ¿Entonces qué? Nos vamos dos. Venga ya, venga atrás. Nadie pase por arriba de tu nombre. De tu bala y su beso, ese viento que borra el cobre. Uno, dos. Loco, no me olvides, corazón. Yo te llevo aquí a mi pecho. Ha avanzado la ilusión. Yo también voy apostando al fuego. Te adivino más claro. Ha dejado de cruz tan solo. Te vas a traer en este camino. Te convertirás en alto vacío. Nadie sabrá lo que trabas, lo que escondes en tus llamas. Vas a dejar de respirar tranquilo, en silencio, en puro olvido. No me quiera. No me quiera. No me quiera. A mi enquanto me hace mal. El mismo infierno. Me voy a ponerlo en tus números. Amaranta, ¿qué haces aquí? ¿Estás cambiando mi cuarto? ¿Y el esquimal? ¿Qué pasó? ¿Lo abandonaste? ¿Qué pasó? No. Me abandonó, mamá. ¿Pero cómo? Nunca se subió al camión. Le dio miedo el compromiso y prefirió huir. Solo me usó. A ver, Amaranta, a ver. A ver, hacer ese tipo de suposiciones en nuestra historia con hombres como esos, pues es muy atrabancado. No sé, le pudo haber pasado algo. Debe tener razones. ¿Como cuáles? Pues no sé, a lo mejor lo agarraron los hombres de la güera y lo mataron. ¿Qué? ¿Pero qué dices eso? En el refrigerador hay comida. Hay una cobija extra por si te da frío. Hay agua caliente en el baño. Ahí sí, ahí sí. ¿Cuánto lujo? Créeme que vas a estar mejor aquí que en la cárcel. ¿Cuánto tiempo tengo que estar aquí? Hasta que se abra el proceso contra la güera y te llamen a testificar. ¿Por eso? ¿Cuánto? Por eso tienes que ser paciente. No, no, no. A ver, ¿cuál paciencia? Yo le tengo que avisar a mi mujer de dónde estoy, que estoy bien, todo. No, no, lo lamento, Jonathan. Por tu propia seguridad, nadie puede saber que estás con nosotros. No me diga, Jonathan. Y no es justo. Eres un testigo protegido. Claro que si no estás contento con el trato, fácilmente te podemos incriminar por tu participación en el asesinato de Choi. Por eso digo que no está tan mal, ¿verdad? Este, está bueno. El oficial se va a encargar de tu seguridad. ¿Y ya agarraron a la güera? En estos momentos está siendo trasladado a la procuraduría. Oye, ¿y el dandy? Ortega. Ay, si piensas que voy a hablar, yo no entiendo el idioma de los cerdos, así que no pienso abrir mi hocico. Lo acabas de hacer, cabrón. Está tan bueno como el chiste del perro. Oye, quiero saber qué onda con mis derechos. ¿Tengo derecho a un abogado, a una llamada telefónica, o eso solamente es en las películas gringas? ¿No le han leído sus derechos? No. Bueno, recuerda, todo lo que digas será usado en tu contra. ¿Ah? Buen derecho. Por cierto, todas nuestras investigaciones apuntan directamente hacia ti. Quiero a mi abogado. Mira, güera, todas nuestras fuentes afirman que tú orquestaste el asesinato del Choi para inculpar al negro. Dicho sea de paso, no. Me pareció una mala idea. A ver, güera, te pregunto. ¿De verdad quieres pasar el resto de tu vida, de tu apestosa vida, en una cárcel rodeada de enemigos? No me vais a escupir, cabrón. ¿No prefieres que hagamos un trato? ¿Qué tal si colaboras conmigo, tú y yo? Trabajamos juntos para armar un caso en contra del mayor. Y así sales en un par de niños de la cárcel, y todos contentos, ¿no? Yo soy un empresario, no tengo nada que ver con esto y no me junto con cerdos. Está bueno, está bueno. El chiste del perro no era tan bueno. Te lo advertí, cabrón. Carajo, Dandy. Pero es que no entiendo. ¿Cómo es que se la llevaron? ¿Y tú estabas con ella? Sí, ya sé, negocio. Soy un pendejo. No debí de haberla dejado sola. Lo sé, perdón. ¿Pasó? Pide lo más pronto que pude. ¿Qué pasó? ¿Ya salió? Espero que a ella no la hayan detenido. No, no, no creo, porque si hubiera sido así, la hubieran sacado esposada. Ahorita la deben detener declarando, nada más. Pues sí, pero ya se tardaron esos güeyes. Mira, negro, te quiero ofrecer una disculpa, porque yo debí de haber hecho algo para que no pasara algo así. Mira, no ha pasado nada. Finalmente agarraron a mi compadre, la güera, y ella está bien, ¿no? Bueno, está bien, Dandy, está bien. Yo sé que amas a mi hija y que harías todo lo posible por protegerla, pero el que no tiene madre es la güera. Ah, pues sí, ya lo conoces. Mira, ¿qué es secuestrar a mi hija para agarrarme a mí? Sí, ya lo conoces, compadre. Sí, pues... Ahí está, mira. ¡Digan, nena! ¡Mija! ¡Papá! Mi amor, ¿estás bien? Sí, papá, todo bien, todo bien. Chula, ¿cómo estás? Todo bien, pero ya vámonos, no, porque ya estoy harta de aquí. ¡Papá! Así serán buenos, pinches cerdos. Te lo advertí. Te dije que no me escupieras. Mira, si te estoy pidiendo que delates al mayor, es porque tenemos pruebas que constatan que trabajas para él. No sé de qué estás hablando. Yo no conozco a ningún mayor. No conozco a nadie en el ejército y no tengo amigos. Si los tuviera, vendría un tanque a sacarme de aquí. Vas a seguir protegiéndolo. ¿No te importa que por su culpa estés a punto de ir a la cárcel? ¿Tú crees que el mayor va a mover un pinche dedo para sacarte? No sé de qué mayor hablas. ¡Quiero a mi abogado! Púdrete, imbécil. Si eso es lo que quieres, vas a tener que enfrentar varios cargos. Estás acusado de asociación delitosa, encubrimiento, homicidio en primer grado. No es lo que se acumule. Ya saben lo que hay que hacer, señores. Esto es una injusticia. ¡Quiero a mi abogado! Reina, por más que traten de separarnos, no me daré por vencido. Ya encontraré la forma de volver a verlos. Juan Carlos Galín Dolosa, alias La Güera. La Güera es acusado de ser el autor intelectual del homicidio del señor Choi, cabeza del grupo criminal coreano. La detención subió lugar en la peluquería El Corte Elegante, donde se encontraron 50 paquetes de cocaína y 70 mil dólares americanos en efectivo. Hasta aquí la información. Volvemos a ver. Ese tipo no va a parar. Le acabo de mandar otro mensaje a Emilia. Creo que será mejor que pasara la noche aquí, ¿eh? ¿Te parece? Bueno, no creo que sea necesario. Pero si tú misma acabas de decirlo, ese tipo está obsesionado con Emilia. Así que aunque sea por seguridad, me pasó la noche aquí, estás un poco más tranquila, ¿eh? La verdad es que no dudo que sea traficante. Él fue el que le dio la droga. ¿Y sabes algo más de él? Pues el nombre que dijo es falso y tengo la llave de su coche. Bueno, tranquila. Mañana a la mañana voy contigo, revisamos el coche y nos aseguramos de quién es, ¿vale? Lo mismo coche es robado, no me extrañaría nada, pero... Sí. ¿Quieres que hablemos del tema? Tampoco tengo ganas de hablar, ¿sí? Mira, cuando a mí me secuestraron, a lo que voy es, yo entiendo por lo que tú estás pasando y ahora a mí me toca cuidarte a ti. ¿Y entonces por qué carajo no saliste de la joyería para evitar que me levantaran? Bueno, porque ya te dije que cuando salí el coche arrancó. ¿Qué pasa? Pasa que pudiste haber salido antes. A ver, ¿qué estás insinuando? Cuando el menonito entró al sexy hold, gritó que eras un traidor. ¿Y tú le crees más a ese cabrón que a mí? No sé. No sé, Dandy. En el mundo en el que vivimos, todos pueden traicionarte. ¿Sabes por qué te dejé esperando? Por eso te dejé esperando. Ya sé lo que vas a decir. Se lo dije. ¿Y sabes qué, Ortega? Tienes razón, lo admito, me equivoqué. La hora de la muerte del Choi fue falseada en el primer informe. El negro no la mató. Afortunadamente y gracias a ti, se rectificó a tiempo la investigación y atrapamos a la güera, el verdadero asesino. Sí, así es. Por cierto, a Morales, el primer forense ya fue también detenido y está bajo investigación. El Departamento de Asuntos Internos se está encargando del caso. Siéntate, por favor, Ortega, que me estás poniendo nervioso. Quiero que sepas que... acepto que me dejé llevar. Perdí el objetivo por mi deseo de atrapar al negro, pero eso no es lo que más me preocupa. Ahora, Ortega, seguimos infiltrados por el enemigo. Yo pensé que la limpia que hemos venido haciendo había bastado, pero ya ves, no es así. Así que tenemos que redoblar esfuerzos. Una vez más, te pido que te hagas cargo personalmente de esto. Para lo cual, quiero otorgarte un bono extra que se verá reflejado en tu próxima quincena. No, 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 ¿cómo crees? No es necesario. Yo sé que no, pero no es más que lo que te mereces. ¿Eh? Por cierto, ¿el esquimal soltó más información? ¿Incorpó a alguien más aparte de la güera? No. Todo apunta a la güera. Algo tiene que haber por aquí. No. Nada. Bye. ¿Qué es eso? Obviamente esto no es para su consumo personal. Jorge, yo sabía que el tal Carlos estaba metido en algo raro. ¿Qué voy a hacer para que ese tipo se aleje de Emilia? No lo sé, pero lo primero es investigar quién es él. Esto que tenemos que saber. que habrá algo más en algún sitio. Déjame ver. Mira. Señor. Cuando las cosas se salen de control, hay que tomar medidas extremas. ¿Usted fue el que sacrificó a la güera? Es como sacrificar un alfil para ganar posición en el tablero. ¿Y ahora qué sigue? Poner orden. No podemos dejar que la zona se quede sin cabeza. Necesitamos sustituir a la güera de inmediato. ¿Y usted sabe quién va a ser? ¿Quién más, Tandy? ¿Tú? A ver, no. No, no, no. Todo el mundo, todo el mundo me ve como hombre del negro. ¿Quién sea? ¿Usted cree que me van a andar haciendo caso a mí? A ver, a ver, cálmate. No estás solo. Me tienes a mí. Yo no necesito pedir permisos ni justificar mis acciones. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hablar con los subalternos de la güera para que me obedezcan? ¿Eso es lo que usted va a hacer? No. Vamos a tirar más arriba. Voy a presentarte unas personas de mi entera confianza. Ellos van a apoyarte para que tomes la zona sin problemas. ¿Estamos? Sí. ¿Estamos? Sí, señor. ¿Quién lo iba a pensar, compadre? La güera en el tambo. Ni en mis mejores sueños. Lo mejor es que te quitaron la acusación por la muerte del Choi y ya estás aquí. Así que salud por eso, compadre. Compadre, gracias por ocuparte del changarro mientras yo no estaba. Para eso está bueno, compadre. No lo hice tan bien como tú, pero vale. A ver si me dejaba, me perdona, porque se puso. No, no te hagas el modesto, ¿eh? No te hagas el modesto que no te queda. ¿Y eso, compadre? ¿Es un regalo para... para Fidela? Ah, sí, sí, sí. Pues es que... Pues tú sabes que Fidela y... es para ti. Compadre. ¿Pero ya me habías regalado una cuando empezamos a trabajar? Sí, pero aquella no estaba achapada en oro. Esa es por tu ascenso. Ahora que Tepito está descabezado, es nuestra oportunidad para hacernos del territorio. ¿Y quién más sino tú, compadre? Para ser la nueva güera. ¿Qué digo la nueva güera? El nuevo jefe chueco. ¿Qué, compadre? Parece que no te gusta la idea de ascender. Oh, claro que me gusta. Pero justo ahora... Justo ahora seremos los más chinguetas de la ciudad. Échame la buena suerte, querida, porque aunque volví inspirando el perfume de la muerte, me quedo al final bailando el paso de esta vida. Buenas tardes, señorita. ¿Me podría checar si el día de ayer hubo una reservación al nombre de Deyanira Samacona? ¿Mmm? ¿No? Y me podría checar si estaba a nombre de Daniel Bracho o Dandy. Ok. Gracias. Gracias. ¿Qué es eso? ¿Es para mí? Pues, a menos que quieras esto. Los diamantes sí, pero sin pistola. ¿Qué traes? Desde hace unos días te veo como raro. El negro me acaba de ofrecer un ascenso. Hay que festejar. No sé si lo voy a aceptar. Y mira que es lo que tanto he querido. Pero ahora, no sé, con todas las cosas que han pasado, mi gordita y el esquimal, tu año de policía, tú y yo, tal vez, tal vez es hora de que yo pase más tiempo con mi familia. Creo que ya me estoy volviendo viejo. Y tal vez sería bueno darle vida a mi sueño que es ese hotelito en la playa. ¿Pasa algo, Juan Antonio? ¿Qué huele? ¿Y qué pasó? ¿Ya te hacía camino a Tijuana? Pues ese era el plan hasta que mi exesposo decidió abandonarme. A ver, ¿cómo que te abandonó? Pues mi mamá dice que a lo mejor no me abandonó, pero seguro lo tienen los hombres de la güera o está muerto. No, no, no. A ver, no, no. Tranquila, él está bien. ¿Cómo que es que no me preocupe? ¿Eh? Mira. Seguro lo secuestraron o tal vez se lo llevó a matar. A ver, no, Amaranta, no te preocupes, él puede estar bien, él se sabe cuidar. Tú sabes algo, ¿verdad? Dime la verdad, Toño. Mira, yo lo que quiero decir es que el esquimal no es ningún... Mira, yo te conozco cuando estás mintiendo, ¿eh? Y seguro tiene que ver con tu juego de ser policía. Amaranta, aquí estamos, no grites, no hay ningún juego. Lo que yo te aseguro es que él puede estar bien. Dime todo lo que sabes, a menos que te quedas quedada sin hermana. ¡Me jodio! Amaranta. Mira, Jorge, aparecen por lo menos 20 peluquerías con ese nombre, pero hay solo tres en el DF. Sí, pero ¿tú crees que va a merecer la pena ir a buscarla? Resulta que igual solo se cortó el pelo ahí una vez y nada más. Bueno, pues es lo único que tenemos. No sé, tal vez si vamos y preguntamos podamos encontrar, no sé, alguna información. Tal vez el tipo es un cliente habitual. Jorge, yo necesito saber con qué clase de calaña está saliendo Emilio y si es necesario avisar a la policía. De hecho, el negro confía mucho en el dandy. Tanto hasta que le puso un departamento para que se fuera a vivir con su hija, con Deyanira. ¿Sabes si siguen viviendo juntos? Sí, amigo, el otro día le fue a buscar y ella estaba ahí. ¿Sabes si ha tenido algún pleito con el negro, con tu padre, con algún miembro de la banda? Pues, pues que yo sepa, ¿no? Entonces sigue trabajando en el sexy hall. Sí, los dos siguen trabajando ahí. Digo, son como una especie de dupla que todo el tiempo se están apoyando ahí uno al otro. Sí. Muchísimas gracias por tu información. Todo esto nos va a servir mucho en la investigación. No, de nada, pues que agradezca, al contrario. Aquí estoy para lo que se ofrezca, coronel, ya sabe. Disculpe, coronel. Digo, ya sé que con usted no tengo un empleo seguro y tampoco pues por lo mismo un sueldo fijo, ¿verdad? Pero yo solamente le quería pedir dos favores. El primero es saber si ella sabe o ya contactó a los médicos que posiblemente vayan a atender a mi jefe. Y la segunda es que es que mi hermana Marante está bien nerviosa porque no ha sabido del esquimal en días. Yo quiero saber si usted le puede conseguir una visita para que lo pueda ver, ¿no? Es que ella pues está embarazada y creo que pues el estar así no le viene muy bien al bebé. Toño, desgraciadamente los médicos de la corporación no pueden ayudar a tu padre porque al menos de que se entregue y sea considerado un informante o un testigo protegido, solo así gozaría de esa prestación. Lo siento, Toño, no es una relación. No, no está bien. ¿Y sobre la visita de mi hermana? Lamentablemente ahí sí no te puedo ayudar. El esquimal es un testigo protegido y por su seguridad no puede tener contacto con nadie. Ya. Entonces usted no me está ayudando con nada y yo he hecho todo lo que usted me ha pedido. Usted nada más me está utilizando. ¿De qué hablas? Aquí nadie te ha utilizado. Claro que me están utilizando, yo ya le entregué a mi cuñado, ya le traje a mi jefa para que le soltara toda la sopa sobre el dandy y ahora que mi jefe se está muriendo a usted le vale madres. Toño, tranquilo. ¿Cómo quiere que me tranquilice? Si mi hermana y mi jefa me van a odiar toda la vida por ser un pinche traidor y usted me pide que me tranquilice, ¿es eso? Tranquilo, Toño, como si no pasara nada. ¿Eh? Es eso. No, 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 no. No, 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 no. No sé por qué me trajeron aquí y ya les dije que no sé nada, a menos de que hayan conseguido a mi abogado. ¡Quiero a mi abogado! Hijo, qué bueno que llegaste. Estos cerdos me quieren empujar. necesito que hables con el avestruz. Él tiene un dinero para estas emergencias. Dile que le pague al maricón del abogado a ver si así se digna presentarse. ¿Qué te pasa? ¿Estás drogado? ¿No me estás escuchando? Tenemos que hacer esto rápido. ¿Me van a entambar? Estoy perfectamente bien, papá. Lo que no entiendo es por qué estás tú tan preocupado. Digo, tienes al mayor, el todopoderoso. Seguro te sacan aquí en chinga. Bueno, a menos que se haya olvidado de ti por viejo. ¿Qué es lo que te pasa? Deja de faltarme el respeto. Es concle baboso. No soy dolar del karma. ¿Y eso qué tiene que ver? Es exactamente lo que te está ocurriendo a ti por haberme corrido. Nunca confiaste en mí. Nunca me apoyaste. Y le diste en un lugar que yo solito me gané. ¡Danti! Deja de portarte como un escuincle. Demuéstrame que eres un hombre. Te lo voy a demostrar. A ti y a todo el mundo. Les voy a demostrar que soy capaz de manejarte pito yo solo. Mírame. Mientras tú te vas a proferir en la cárcel. Mi propio hijo maldito traes. Se siente feo, ¿verdad? Vete acostumbrando, papá. Espera. Y entonces la oferta es que se haga cargo de Tepito. Írela, írela. Pero si tengo una vieja bien inteligente. Pero, pero eso no es un ascenso laboral. Eso es mandarlo al matadero. Bájale, Fidela, bájale. Ni que el chueco no fuera capaz de entrarle a los madrazos. No, 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 negro, una cosa son los madrazos y otra cosa es que lo mandes a Tepito, a un territorio enemigo, justo cuando, cuando todos quieren apoderarse de él. ¿Quiénes todos? Aquí los únicos que nos la rifamos para operar el negocio somos nosotros. ¿No sabes cómo me gustas, negro, cuando dices esas cosas sentado ahí en tu silla? A ver, Fidelita, en primera, nadie te pidió tu opinión y en segunda, esto es un asunto de negocios. Pues me valen madre tus negocios. No voy a permitir que por tus huevos mandes matar al papá de mi hija. Claro que por mis huevos. Este es mi negocio y no voy a permitir que nadie se meta en mis decisiones. Si yo digo que el chueco se va a encargar de Tepito, todo el mundo tiene que decir sí, señor. Por tu orgullo vas a perder al chueco, a tu compadre, a tu mejor amigo, a tu brazo derecho. Mucha preocupación por un imbécil que te dejó por otra, ¿no? ¿Todavía lo amas? En primer lugar, el chueco no me dejó por María Luisa. Yo lo dejé. Y tienes razón. Sigo amando al chueco. ¿Qué vale tú? Órale, para allá. ¿Y hubo? ¿Por qué tan solitos? ¿Dónde está ese tirano que los esclaviza y los mata de hambre? ¿Dónde está? ¿No sabes dónde está? Yo te voy a decir dónde está. Está enchiquerado, como cerdo. Así que tan solitos y sin comandante, ¿no? Ay, le clausuraron el changarro. Pobre güera. ¿Qué? Ustedes a ver si van pensando con quién trabajar, ¿eh? Porque aquí se va a soltar la guerra. Así que, ahora... ¿Estás segura de que quieres ir a la otra dirección? Sí, Jorge, ya solo nos falta esa. Mira, espero que no te moleste, pero es una locura, es como buscar una aguja en un pajar. ¿Viste la cara que nos pusieron cuando preguntaste por Carlos? Si por lo menos tuviéramos una fotografía. Bueno, pues eso es lo que tenemos. ¿Vienes o no? Sí, pero... Jorge, no me puedo quedar de brazos cruzados sabiendo que Emilia está en peligro. Ok. Vamos. Gracias. Vengo a ver a la señora Julia Velar. ¿Te ves distinto que las fotos? ¿Has visto fotos mías? Más de las que te imaginas. Yo soy Julia Velar, eso ya lo sabes. Lo que no sabes es que soy la directora del Banco Fiel y una gran aliada de nuestro amigo en común. ¿Venil Bracho? No. Tú te llamas José Montaño. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Bueno? Te quiero lejos de Tepito. Te quiero lejos de Tepito. Mayor, sabía que me ibas a llamar, sabía. Mira, soy perfectamente consciente de que Tepito ahora pues tiene un hueco ahí que hay que ocupar y nadie mejor que yo para ocuparte porque me reconozco Tepito como la palma de mi mano. Mira, uno, tengo gente trabajando para mí que cumple todas mis órdenes. Dos, la gente que todavía no sabe que a la güera la van a entambar. ¿Por qué no me escuchaste, imbécil? El único que decide aquí quién ocupa el puesto de la güera soy yo. No voy a permitir que un imbécil eche abajo todo lo construido en años. ¿Y a quién fregados le piensas dar el lugar, si se puede saber? El dandy será quien se quede a cargo. Espero que te haya quedado claro. Un pie en Tepito y no la cuentas. Estás avisado. Dandy. Te voy a dar un consejo para que tú y yo podamos llevarnos bien. Óyelo bien porque nada más te lo voy a decir una vez. No me mientas. Yo estoy esperando lo mismo de ti. Yo no vine aquí a mentirte. Como sabrás, el mayor no es un hombre cualquiera. Por eso, sus operaciones deben funcionar igual o incluso mejor que las de muchos corporativos transnacionales. Eso me encargo yo. El mayor trabaja de la mano de un, digamos, consejo de empresarios y políticos de muy alto nivel. A todas esas personas yo ya me encargué de comentarles que tú te vas a quedar a cargo de un Tepito. Ellos conocen el tamaño de la tarea. Saben la gran cantidad de sustancias y mercancía que circulan en el barrio. Conocen incluso los manejos de la venta de protección. ¿Por qué me miras así? ¿Qué esperabas? ¿Encontrarte un cerdo enfundado en un traje barato y con el hocico apestando puro? Perdón. Perdón. Pepe, no, me gusta más Dandy. Yo conozco al mayor de toda la vida. Confío plenamente en él y él confía en mí. Así es que si él te propuso para que te quedaras a cargo, debe tener razones de sobre. Déjame verte. Tienes porte. Tu ropa no me gusta, pero puedes manejar un perfil bajo, eso conviene. Déjame adivinar. De seguro eres virgo. Así es. Perfeccionista, criticón, con una memoria envidiable. El único signo humano del zodíaco. Los demás son animales. Contigo vamos a escalar rápido. Vamos a hacer cosas muy distintas a las que hacía la abuela. Yo lo único que quiero es cumplir con sus expectativas. ¿Qué necesitas para hacerte cargo de Tepito? Primero que nada, yo no tengo ni la confianza y mucho menos la lealtad de los subalternos de la abuela. Tú lo que necesitas es dinero. Y dinero. ¿Crees que con un par de millones tendrás para empezar? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¡Ay, canal! Me duele mucho, hijo. ¡Ah! Ahorita voy a que te pidan algo a la farmacia para el dolor. ¡No, no, no! ¡No aguanta, pelor! Es que no es un dolor de panza cualquier, hijo. Yo creo que es la pende. ¿Y tú crees que nací anoche? Todos dicen lo mismo con tal de escaparse. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ay, ayúdame! Nada más a pararme, hijo. Voy a ir al baño. ¡Ay, hijo! ¿Estás hablando en serio? ¿Estás hablando en serio? Está bien. ¡Ay, espérate! Pelón. ¿Qué tal, güey? Si, 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 esto parece nuevo, hijo. ¿Eh? A ver, levanta las manos. No, no, no le tomes personal, hijo. Voy a cobrarlo a la sucursal de Plaza Máxima. Ahí no te van a preguntar nada. ¿Por qué carajos quieres, eh? Tenemos que hablar. Tú y yo no tenemos nada que hablar. Es sobre el asesinato de Choi. Me siento bien mal con el negro. Pero pues es que cuando no hay, no hay. Pues así son los sentimientos. Una no dispone. Ay, yo no sé, pero tonta que soy, pero siempre ha sido el amor de mi vida. El chueco. Pero sí te quiero decir una cosa, Deyanira. Que yo soy tu familia y que... Deyanira, ¿me estás escuchando? Sí. ¿Qué traes? Nada. ¿Cómo nada? ¿Qué traes? Es que el Dandy anda muy raro, Madri. Estoy segura que algo me oculta. A ver, no es de risa, ¿eh? Es en serio lo que te estoy diciendo. Estoy segura que el Dandy ayudó a la güera para que me secuestraran. No, hombre, ¿cómo crees tú? Estás loca. Ay, loca. Todo está muy sospechoso, Fidela. Él no quería que yo entrara a la joyería con él y entonces, ¿y cuando me quedo sola? Me levantan. Quería darte una sorpresa. No, pues me llevé una gran sorpresa cuando me encontré con la güera. Además, Fidela, él me dijo que iba a hacer una reservación en mi restaurante favorito. Y no es cierto, porque yo hablé del restaurante y no había reservación ni a mi nombre ni a la de él. ¿Te digo una cosa? El Dandy me pidió a mí que hiciera esa reservación. Y pues como todo estaba bien caliente porque todo el mundo andaba buscando al negro, pues yo no los quise arriesgar y hice la reservación a nombre de Jennifer López. Fonica, ¿te dio el anillo o no? ¿Sí? ¡Ay, felicidades! Uy, yo estaría brincando de gusto. Entonces, ¿por qué no me agarras, eh? Con toda esa información, a mí me harías un favor. No, no, no lo voy a hacer. Entonces, ¿no estás tan seguro? Si tú eres el asesino de ese psicopata, eso es lo de menos. Lo importante es que tú eres la única persona en la que puedo confiar. Tengo razones de sobre para sospechar que el procurador es aliado del mayor. Está mal. ¿Estás hablando en serio? Sí. Sí, ahora cobran sentido todas tus versiones acerca del asesinato de Díaz. ¿Te acuerdas? Yo te dije, yo te dije desde un principio que esa mierda es un nido de ratas. Toda esa mierda llevó hasta arriba, hasta el procurador mismo. ¿Y yo por qué habría de confiar en ti? Hasta donde yo recuerdo que eres el perro fiel de Lagos, ¿no? El procurador está haciendo un montaje con el caso del negro. Yo me di cuenta que está usando evidencias falsas y manipuladas. Él lo descubrió. No le quedó de otra más que arrestar a la güera. José, tenemos que trabajar juntos. Quédate aquí y por favor no apagues el carro, ¿sí? Sí, diga. Estoy buscando a Carlos. Es blanco, güero, con pecas. A ver, Galancito, que no te quedó claro la última vez ¿qué carajos está pasando aquí? ¿Qué carajos está pasando aquí, eh? Miren quién llegó nomás. El rey del barrio. ¿Qué es esta gente? ¿Qué fregados te importan? ¿Qué carajos qué carajos estás haciendo aquí? ¿Tú sabes que va a venir el mayor aquí? Te va a encontrar muertos, güey. Nos va a encontrar muertos a los dos, ¿cómo ves? A todos. Mira, 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 menomita, mira. Tú tienes la última palabra, ¿sí? Siempre. Déjalos ir. Déjalos ir. Y yo hablo con el marido. Y le digo que no venga para acá y tú te quedas aquí y recuperas el puesto que tú te mereces. Pero los tienes que dejar ir. ¿Esta gente qué? ¿Tanto te importan? ¿Tú vas a seguir matando a la gente así? ¿Como animales? ¿Vas a seguir matando así a la gente? ¿Tú te has puesto a pensar que probablemente el mayor eso es justamente lo que quiere? Matar a la gente y que tú y yo nos matemos como animales. Si sucede eso, él gana. Baja el arma. Puede sonar todo muy bonito, pero yo como frenado sé que no me vas a cagar. ¿Acaso ves que te estoy apuntando? Baja las armas. ¡Esta madre, baja las armas, carajo! Que las bajen ellos también. Diles que las bajen. Muchachos. Bajen. Garancito, las órdenes acá las doy yo. Tranquilo. Vengo en nombre del dandy. No te creo. Acabo de hablar con él. Estamos del mismo lado. ¿Por qué debería creerle a alguien de la procuraduría? Como sé que no es otra de sus trampas. ¿Y entonces por qué vengo solo? ¿Dónde está el dandy? Fue a seguir las órdenes del mayor para no levantar sospechas. Yo tengo la encomienda de ponerme en contacto contigo. Yo no tengo nada que hablar contigo, Ortega. Huesos. Yo también sé que Lagos tiene nexos con el crimen organizado. No puedo creer que estén metido con esa gente. Ya, Leti, ya, ya, ya vamos a hablar. Ya vamos a hablar. ¿Sí hablar? ¿Hablar de qué? ¿De qué quieres hablar? A ver, ¿me puedes decir tú qué estabas haciendo allá? ¿Por qué me fuiste a buscar? Pero yo no te fui a buscar a ti. Yo fui a buscar a tal Carlos. Carlos, Carlos. ¿Qué Carlos? El tipo ese que le estaba pegando a Jorge estaba saliendo con el media y lo fui a buscar, ¿ok? ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias!